Nos encontramos en el rostro de Ana Isabel, que es un rostro ancho, tiene sus laterales más rectos, tiene maxilares prominentes, tiene una forma de ojos que desciende. Lo que hay que hacer en este tipo de ojos es levantar mucho más la mirada, hay que dar mucho trabajo de rizador de pestañas, hay que también afinar un poco sus pómulos. Sus labios los tiene gruesos a proporción de su rostro y lo que debemos hacer es corregirlos un poco para quitar un poco de volumen. Así que mi desafío con el rostro de Ana es afinar mucho más su rostro para que sus pómulos sobresalgan y bueno, dar la personalidad de ella que es mucho más sensual. Bueno, y ya para que disfrutemos absolutamente todo el maquillaje, yo necesito que tú me muestres cómo te maquillas. Ok. Bueno. ¿Te lo esperabas? No, pero está bien. Bueno, la idea es que te maquilles solamente el área de los ojos, es algo muy sencillo, como tú crees que debe ser mejor, ¿ok? Entonces te voy a dejar con tus productos, tus herramientas, yo me voy a ausentar un rato y tú simplemente te maquillas y a mi regreso pues vamos a analizar qué fue lo que te hiciste. Buenísimo. Bueno. Perfecto. Mucha suerte. Gracias. Lo disfrutes. ¡Gracias! 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 Hola. Hola. ¿Me tardé mucho? No, no. Ah, ok. Yo me tardé mucho. Ah, perfecto. Bueno, pero veo que te hiciste un maquillaje muy básico. Muy básico, muy simple, solamente para resaltar los ojos y ya. Yo quiero que me cuentes qué fue lo que utilizaste. ¿Utilizaste lápiz o delineador líquido? Sí, sí, sí. No, delineador líquido no, parece que es muy dramático para salir en la mañana. Y no, lo más importante para mí son los correctores, quitar un poco las ojeras, que son muy marcadas. Una paleta de correctores. Muy bien. Y bueno, obviamente difuminar un poco esa crema que se queda muy marcada en las ojeras. Ok, ¿y qué utilizaste para eso? Realmente un poco de polvo, que esta paleta tiene ese polvo un poco más oscuro del que yo tengo, porque tampoco tengo el específico de este color. ¿Siempre utilizaste esto para maquillarte? Para las mañanas, para las salidas, así sí. Ok. Sí, es muy básico, muy simple y ya, lo dejo en la casa y simplemente salgo con lo básico. Comprendo. Bueno, me pinté con el delineador negro, un poco para resaltar los ojos y me risté las pestañas y simplemente un poco de rímel para que se vea un poco más abierto. Más abierto, sí. Ok. Bueno, Ana, lo que vamos a hacer es que voy a analizar a profundidad todo lo que te hiciste. Bueno. Así que vamos a hacerlo ambas, entonces acompáñame porque necesitamos mirar realmente qué es lo que tenemos que corregir. Buenísimo. Perfecto. Bueno, vamos por favor. Listo. Por acá. Bueno, Ana, vamos a observar muy detalladamente todo lo que te hiciste, así que te vas a ver qué fue lo que realizaste. Hay un tema muy preocupante que es el tema de tu piel sensible, ¿cierto? Y lo que más te debe importar es que tu paleta de maquillaje o todo lo que uses deba tener una asepsia totalmente impecable, ¿ok? Y pues tu paleta no debe estar en las mejores condiciones, ¿ok? Lo que vamos a hacer es observar también que aplicas un corrector verde en las ojeras. ¿Por qué lo aplicas? Y verde porque las zonas, o sea, sé que funciona en algunas manchas, poder taparlas. Bueno. Lo que me dices es totalmente desacertado. Lo que te voy a enseñar es que el verde da luz y es totalmente inadecuado aplicarlo en una ojera que tiene oscuridad, ¿ok? Veo que después fijaste esa zona con un polvo, combinaste dos colores y también hay uno que te ilumina. Cuando iluminas esa ojera, pues tú no puedes aplicar luz sobre algo que ya está oscuro. Eso está súper claro, ¿listo? Bueno. Veo que cuando maquillaste los ojos estiraste mucho el párpado hacia abajo y tus ojos descienden levemente y cuando aplicas ese delineado en esa forma y en esa dirección, pues lo que estás haciendo es denotar más el error que puedes tener, ¿ok? Vemos acá que tú suavizas el lápiz con los dedos. En esta ocasión, sí, a veces utilizo una brochita para poder suavizarlo y no utilizar las manos. Perfecto, porque la yema de los dedos pues tiene más grasita y el lápiz por lo general tiene una base de cera, entonces es semi cremoso y se te va a correr. Claro. La idea es sellarlo siempre con una textura compacta para que te fije mejor. Veo que utilizaste rizador muy bien, pero lo veo como muy pobre. La idea es que hicieras mucho énfasis en unas pestañas divinas y lo hiciste de una manera inadecuada porque lo hiciste por encima, entonces no me pareció la manera más acertada de hacerlo. Aplicaste pestañina, la aplicaste bien, pero me gustaría que hicieras más un efecto de que se te realce más la mirada. Y al final aplicaste polvo compacto para sellar lo que te hiciste en el contorno de los ojos, pero debes tener en cuenta la higiene de tus herramientas. Teniendo en cuenta que tienes una piel sensible, pues es muy importante que las higienices muy bien. Y los aplicadores, en especial de polvo, generan mucha grasa y tienes que higienizarlos una sola vez por semana. ¿Te parece? Bien, perfecto. Bueno, entonces yo te voy a invitar a que te desmaquilles nuevamente para que empecemos ya con la clase de maquillaje. Perfecto. ¿Te parece? Listo. Bueno, no hay problema. Bueno, Ana, ahora sí con el rostro totalmente preparado para recibir el maquillaje, te vas a deleitar porque vas a aprender a maquillarte como una experta. Buenísimo. Bueno, qué dicha. Entonces lo que vamos a hacer es que yo te voy a maquillar esta zona de tu rostro y luego tú vas a maquillar la otra parte. Así que vas a poner mucha atención a cada consejo que te voy a dar y así lo hagamos perfectamente. ¿Te parece? Bueno, lo primero es que necesitas un fondo de maquillaje igual del tono de la piel del rostro al cuello. Y tenemos ya la condición de una piel sensible, es decir, que vamos a utilizar bases con texturas muy fluidas, muy ligeras, nada de capas en la piel. ¿Ok? Esto es algo muy básico de aprender. Simplemente lo que te haces es una línea en el maxilar y luego de esto difuminamos y el color que se te pierda al tono de tu piel, pues ese es el indicado. Mira, si tú difuminas este color, se te sigue viendo un desequilibrio, ¿cierto? Ahora difuminas este y se te ve un tono rosado. ¿Ok? Y después difuminas este y ¿qué crees? Se te pierde. Se pierde. Ok, así eliges el tono de la base. Perfecto. Voy a desmaquillar y empezamos con la aplicación de la base. Bueno, ahora vamos a aplicar la base de una manera muy fácil. Desde el centro del pómulo empiezas a distribuirla. Mira que es una base con una textura muy ligera. Puedes ver de pronto muy evidente el color, pero al distribuirlo ya se funde perfectamente con el tono de la piel. Mira que es muy fácil, es muy sencillo porque tiene fibras sintéticas la brocha. Después de tener ya el rostro totalmente unificado, lo que vamos a hacer es aplicar el corrector de ojeras. Que bueno, ya sabemos que lo aplicaste de una manera inadecuada y un color que no te favorece. Entonces vamos a aplicarlo con un pincel de pelo sintético y lo que hacemos es utilizar una textura cremosa. Debes de fijarte bien, ubicas la parte de tu media luna y aquí aplicas en suaves toquecitos hasta el centro de tu ojera. Luego de eso empiezas a difuminar y esa difuminación tiene que comprometerte un poco esta zona del pómulo para que no se te vea el efecto que se ve en las fotos, ¿recuerdas? Claro. Que es una foto donde se ve mucho esta zona blanco y eso es totalmente antiestético. Puedes ayudarte un poco a difuminar con los dedos y mira que utilizamos un color beige con una leve pigmentación amarilla. No necesitas otro tipo de color para corregir el tono de la ojera, ¿listo? ¿Qué tal? Bien, perfecto. ¿Desapareció? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es afinar un poquito más el rostro, va a dar un poquito más de contorno y de perfilarlo. Entonces, para eso vamos a necesitar una textura cremosa que va a ser oscura y vas a elegir dos tonos más oscuros que el resto de tu piel. Perfecto. Es muy fácil la aplicación. Lo que vas a hacer es ubicarlo en la parte inferior de tu pómulo, que es justo esta zona. Volteame. Toda esta zona es la que vas a oscurecer para alargar un poco más el rostro y dar esa apariencia de un pómulo mucho más resaltado. Perfecto. Simplemente coges la guía donde inicia tu oreja y empiezas justo una línea por debajo del pómulo y maquillas justo hasta donde termina tu ojo. Debes de tener en cuenta solamente ese límite. Y sencillamente ya con una brocha, mofeta, pequeña, puedes difuminar. Esto lo que hace es que se te ve mucho más definido y este ángulo se hunde para darle el pómulo más resaltado. Bueno, Ana, ahora lo que vamos a hacer es fijar el maquillaje con un polvo compacto, sin texturizantes químicos y sin fragancias, que son los cidales para tu piel sensible. Vamos a coger una brochita de pelo natural y empezamos justo por la zona T a distribuirlo en leves toques. Justo descargas en todo el pómulo y haces un 3. Abre para que te observes. Muy bien. Haces un 3 para fijarlo mucho mejor. Y de esta manera aseguras que la base esté firme. Ahora lo que vamos a hacer es darle más protagonismo a los ojos y vamos a levantar esa mirada, ¿ok? Entonces vamos a utilizar un lápiz negro y simplemente empiezas desde la parte externa del ojo a subir la mirada. Lo que haces es direccionarlo a donde termina tu ceja. Simplemente marcas de forma gruesa y no necesitas mucha precisión. Solo eso, ¿ok? Ahora lo que vas a hacer es pulir esa línea y vas a utilizar una sombra negra y lo que haces es descargar siempre el producto, ¿ok? Con este pincel, que es una forma más puntiaguda, son los ideales para difuminar. Mira que tú ahorita lo hacías con los dedos y esta es la mejor técnica para difuminar el delineado y empezamos a subir la mirada. Abre, muy bien. ¿Ves que se empieza a levantar? Ahora lo que hacemos es trabajo de pestañas, ¿ok? Vamos a aplicar una sombra que te dé un poco de luz. En este caso vamos a aplicar un dorado en toda la zona de tu párpado móvil. Observa, por favor. Empiezas partiendo de todo el centro del párpado móvil hacia arriba. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es un gran trabajo para rizar las pestañas y lo que hacemos es deslizar muy bien el rizador hasta el inicio de tus pestañas. Y lo que haces es presionar para realzarla, ¿ok? Siempre trata de agarrar bien la raíz de tus pestañas. Mira hacia abajo nuevamente. Y después de que tengas la raíz de las pestañas, pues va subiendo por niveles para que las pestañas no te queden rectas. Ahora lo que hacemos es aplicar la máscara de pestañas y siempre ábrela en forma circular para retirar el exceso, ¿ok? Asegúrate de que esté bien cubierta la raíz para que genere peso y realce mucho más las pestañas. A ver. Muy bien. Vamos a aplicar un lápiz color negro en la línea interna del agua, ¿ok? Para crear un poco más de profundidad. Y lo que hacemos es justo por dentro. Realmente a tus ojos no les favorece que lo apliques por fuera porque creas peso hacia abajo y la intención es levantar esa mirada, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la zona de la ceja que realmente tienes una forma muy definida de acuerdo a la forma de tu rostro. Y solamente vamos a peinarla con este pincel espiral que debe ser parte de tu kit de brochas. Muy bien. Vamos a pasar a darle un poco más de color al rostro para que le dé vida y eso lo hace muy bien el rubor, ¿ok? ¿Cuál te gusta? ¿Qué color te gusta? Durazno. Durazno. Bueno, yo me voy por un rosa. Bueno. El rosa te da más vida, ¿ok? Entonces vamos a aplicar un poco de rubor y ojalá lo hagas con una brocha plana y siempre descargas el producto para que no te queden líneas marcadas. Y empiezas en toques a distribuir justo encima donde hiciste la corrección oscura, ¿recuerdas? Sí. Muy bien. Empiezas en toques y ahora con la parte que no tiene color, pues empiezas a difuminar. Vamos a ponerle un poquito de color a los labios. Lo primero que debes hacer es que la punta esté bien perfilada. Al estar bien perfilada te quedan mucho más definidos los labios y mucho más simétricos. Y vas a empezar desde el arco de cupido, que es esta zona, vas a maquillar la comisura de tus labios y vas a maquillar la parte inferior. Y lo que haces es unir esos puntos. Nunca debes dejar el labio con un color diferente del delineado al contenido, ¿ok? Lo que vas a hacer es rellenar con el mismo lápiz para que se vea mucho más el color. Además que los lápices ayudan a que el labial fije más y a que se vea mucho más intenso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es darle un poco de brillo al pómulo para terminar el realce. Me imagino que esto te encanta el iluminador. Muy bien. Entonces lo vamos a aplicar suavemente encima del pómulo y difuminamos. Este highlight lo que hace es que se centra en todas las miradas en ti. Además que, bueno, con tu personalidad que es tan seductora te va muy bien. Muy bien. Ana Isabel, espero que no me desfraudes. No. Vas a maquillarte la otra mitad de tu rostro con todos los pasos, obviamente. Y bueno, aquí te dejo con todo y espero que te diviertas, ¿ok? Buenísimo. ¡Gracias! 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 Buenísimo. Ana Isabel, ¿cómo te sentiste? Bien. Ay, perfecto. Demasiado linda. Me encanta. ¿Te gusta? Además que, bueno, la sensualidad de Venezuela se ve reflejante y demasiado bonito. Bueno, creo que ambas pasamos todos los desafíos. Logramos un rostro mucho más perfilado, más afinado y sobre todo mucha luminosidad. Y perfecto, el maquillaje pasó todas las pruebas de la alergia, ¿cierto? Perfecto, sí. Como te sentiste. Bien, perfecto. Muy bien. Muy bien. Claro que sí. Con esta profesora, sí. Obviamente que sí. Bueno, yo encantada de haberte conocido y haberte aportado un poco de lo que sé. Y bueno, espero por ahí verte por fuera bien maquillada. Claro que sí. ¿Te comprometes? Sí, obvio. Qué bueno conocerte. Un abrazo. 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 Un abrazo.